Y damos inicio con la información y desde el gobierno se están gestando una campaña de difamación y ataques contra los cuatro generales retirados, aseguran ex líderes del gobierno. ...no a los golpes de estado, general Maldonado Galeas, no a los golpes de estado. Generales en condición de retiro arremeten fuertemente contra el poder ejecutivo y las estructuras de las Fuerzas Armadas de Honduras, asegurando que existe una campaña de difamación y ataques que pone en riesgo a sus familias, así como a sus familias. ...como los cuatro ex jefes del Estado Mayor Conjunto. Por la persecución política de que estamos siendo objeto, y además de eso por las amenazas y por la violación de los derechos constitucionales. Mire, yo les voy a decir algo, estamos gobernados por un par de locos, esos locos que están llevando... ...han pagado aproximadamente 500 mil dólares, o sea, 12.350 millones de lempiras, para una campaña de desprestigio. El ex jerarca de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona, menciona que el poder ejecutivo pretende cambiar a través de la fuerza, la ley y los procesos legales de Honduras. El partido de gobierno está queriendo acostumbrar a Honduras a hacer las cosas por la fuerza, violentar todas las leyes. Desde el principio de su gobierno, abusaron del Congreso, abusaron de la ley, abusaron de las personas, y fueron a nombrar una corte, perdón, una junta directiva ilegal. Ese movimiento luego... ...o una junta, es realmente totalmente fuera de la Constitución de la República. Los generales retirados, Mario Jumpacheco, Romeo Vázquez Velázquez e Isaías Barahona, mencionan que existe una campaña política en contra de su persona y de sus familias. En ese sentido, se han presentado ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para pedir protección. Con cámaras de Jesucristo...